el día de hoy en la casa de los famosos lupillo ribera recibe una gran sorpresa y es que le han llevado serenata a la casa de los famosos por lo cual están cortando las cámaras y con mucha música un detalle para lupillo ribera que incluso mencionan en el agáfono jefa por favor baje la música para que lupillo escuche y bueno lupillo incluso escucha que están cantando canciones de él y aplaude muy feliz ya que si ha recibido totalmente una sorpresa de un grupo de fans como puedes ver pues todos estaban ahí escuchando y lupillo muy feliz aplaudiendo ya que esto lo hizo ponerse bastante feliz en la casa por lo cual totalmente sus ánimos han cambiado como puedes ver y todos apreciaban la música que le fueron a llevar a lupillo y bueno pues quizás si le hubieran bajado un poco el volumen a la música para que lupillo disfrutara al 100% pero en algún momento lupillo verá todo lo que hicieron por él como las redes sociales se llenaron de tantos fans en cuanto a su apoyo hacia él ya que esta no es la primera y última serenata que va a recibir en la casa me imagino que cuando llegue a la final va a desatar todo el exterior y va a llevar muchos grupos para lupillo de igual forma ya todos quieren ver cuando son las últimas semanas de la final ya que lupillo ribera tendrá un concierto en la casa así como otros famosos cantantes han tenido bueno recuerda suscribirte a este canal para estar al tanto y nos veremos en un próximo vídeo y